Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de la sección curiosidades del canal. Hoy vamos a contarles todo lo que sabemos sobre el anillo de magia salvaje. Como siempre, recuerden que la información que utilizamos es proveniente de las novelas ligeras, extras, manga, twitter y blog del autor. Bueno gente, esperemos que el video les guste y que lo disfruten mucho. Mi nombre es Ezio y sin mucho más que decir, comencemos. Hace mucho tiempo, incluso antes de la llegada de los jugadores de Yggdrasil, la civilización de los dragones se extendía por todo el nuevo mundo. En esos días, la magia salvaje era el arte mágico predominante, y solo los lords dragon eran los únicos en poder emplearla. Esta magia primordial no requería de maná. En su lugar, funcionaba al alimentarse de almas de seres vivos para lanzar poderosos hechizos. Algunos de los más poderosos lords dragon de antaño crearon durante su apogeo una serie de ítems encantados usando su magia exótica. Estos artefactos pasaron a convertirse en tesoros para los dragones. Utilizar magia salvaje para forjar ítems encantados requería de mucho cuidado. No por nada, se requería del sacrificio de mucha gente para emplear sus almas en el lanzamiento de poderosos hechizos. Si se cometía un solo error en el proceso, se producirían incidentes desafortunados. Estos tesoros eran en esencia ítems mágicos muy potentes en poder. Cualquiera que lograra hacerse con uno de ellos desbloquearía un poder aún mayor por conferirle un enorme incremento en sus estadísticas y habilidades. Era por ello que nunca debían caer en manos de otros, y así pasaron a ser custodiados por los lords dragon. Por esas características, tales ítems mágicos pasaron a ser llamados por las demás razas como los tesoros ocultos de los dragones. Cuando el reinado de los lords dragon llegó a su fin hace 500 años de forma abrupta, producto de las crueles acciones de los jugadores denominados como los ocho reyes de la codicia, la gran mayoría de estos tesoros forjados por medio de la magia salvaje se destruyeron o perdieron. Afortunadamente, Saint Dorcus Bison, Lord Dragon de Platino, consiguió salvar uno de tales ítems mágicos. Este era un anillo. La técnica de su forja es un completo enigma. Lo único seguro es que para su creación se empleó magia salvaje. Se desconoce que Lord Dragon es el responsable de crearlo. El anillo parece ser de plata, aunque no se sabe específicamente con qué metal se fabricó. Tiene incrustado en su interior una piedra preciosa de color verde, probablemente una esmeralda, que presenta un brillo verdoso extraño que sugiere que no es una simple joya ornamentada. Su diseño está relacionado específicamente a los dragones. La parte hecha de plata tiene la forma de dos garras de dragón en cada lado, dando la impresión de estar sujetando la joya. A simple vista parecía ser un anillo ostentoso y ordinario, pero este ítem era especial porque estaba imbuido con un poderoso hechizo de magia salvaje. Cuando se activaba el hechizo, podía aumentar temporalmente la fuerza de un guerrero, maximizando así la destreza en los combates. Una vez que el efecto del hechizo se haya terminado, la fuerza aumentada del portador volverá a su estado original. No había restricciones para equiparse el anillo. Tal parece, cualquier raza podría hacer uso de él, inclusive si no tenían la clase de guerrero. Aún así, este ítem mágico es ideal para los guerreros. Debido al aumento astronómico de sus estadísticas, ellos explotarían todo el potencial del anillo. Al momento de activar la habilidad del ítem, libera su magia sin problemas o inconvenientes. El usuario siente brotar calor en la mano donde está equipado el anillo y se extiende hasta envolver todo el cuerpo. Esa sensación era la prueba de haber roto los límites físicos del cuerpo. Este anillo de magia salvaje estuvo bajo la posición del Lord Dragon de Platino por mucho tiempo. Al instante de que los ocho reyes de la codicia desaparecieron de la faz de la tierra, el Lord Dragon de Platino se apoderó de la base de gremio de esos jugadores. Desde entonces, habitó el castillo flotante custodiando los poderosos ítems de Yggdrasil y manteniendo seguro el tesoro de sus congéneres. Al desatarse el caos orquestado por los dioses demonio hace 200 años, los 13 héroes se dirigieron al castillo flotante de los ocho reyes de la codicia con la esperanza de encontrar ayuda en su cruzada contra los dioses demonio. Fue ahí donde Saint Dorcus conoció a este grupo de héroes. Como su propósito era noble, decidió prestarles algunos de los ítems mágicos del castillo para fortalecerlos. No solo eso, el Lord Dragon de Platino se unió a ellos. Durante esta travesía se hizo muy cercano a cada miembro del grupo, volviéndose a amigos. Tenía un buen trato con la negromante Rigrid Berskaurau, quien se ganó su confianza. Como muestra de amistad, Tsa le entregó su anillo de magia salvaje a Rigrid para que así se enfrentara eficazmente a los dioses demonio. Originalmente, el Lord Dragon de Platino no hubiera permitido que ningún extraño se equipara tal tesoro, y ahora lo entregó de buena voluntad a una amiga con el propósito de desafiar y vencer a seres malignos. Este antiguo y tan mágico fue de gran ayuda para la negromante. Hizo uso del anillo durante sus innumerables aventuras con los 13 héroes a lo largo de los incontables años. El anillo de magia salvaje ganó notoriedad por ser utilizado durante la casa a los dioses demonio. Fue por eso que se convirtió en material de leyendas. La gran mayoría de la gente sabía que era un ítem extremadamente raro por haber sido forjado de la magia antigua de los Lords Dragon, que podía elevar los poderes de un guerrero más allá de sus límites. Por esa cualidad, el anillo fue deseado y codiciado por muchas personas, desde nobles a héroes a lo largo de los años. Cuando el problema de los dioses demonios se resolvió y el grupo de los 13 héroes se disolvió, Tsa permitió que Rigrid se quedara con el anillo. Su amistad se había fortalecido hasta el punto de permitirle ser la propietaria de posiblemente el último tesoro de su raza. Sin dudas, Rigrid era la más apta de usar tal impresionante anillo. Luego de varios años de viaje, Rigrid se unió al grupo de aventureras de rango adamantita Blue Rose del Reino de Restais. Durante su estancia en la capital del reino, conoció al joven Gasev Estronov desempeñando su rol como el campeón del Rey Ramposa III. Ella inmediatamente vio potencial en él. Sintió que era una persona honrada por sus ideales de usar su fuerza para proteger a los débiles. Le pareció lo suficientemente confiable como para otorgarle su anillo. En ese punto, Gasev, como capitán guerrero, ya era considerado como el guerrero más fuerte del reino de Restais y de las naciones humanas vecinas. Su fuerza era vista como de un aventurero de rango adamantita. Aunque era extremadamente talentoso con la espada, no era capaz de superar la barrera para alcanzar el reino de los héroes. Ahora, usando la habilidad del anillo, el capitán guerrero rompía sus límites físicos como guerrero y entraba en el reino de los héroes. Sin duda, el plus dado por este ítem encantado por los Lords Dragon lo consideraba como su carta del triunfo. Lo llevó consigo siempre que realizaba sus deberes como protector del reino. Luego de que Ainz pusiera a salvo a Gasev y se encargara de derrotar a los miembros de la Escritura de la Luz Solar, el gobernante de Nazarick, al ver a Gasev todo herido, notó que tenía puesto un anillo en el dedo anular izquierdo. Ainz, erróneamente, pensó que el anillo de magia salvaje era un simple anillo de bodas, dando a entender que el capitán guerrero estaba casado con una mujer. Durante la perturbación demoníaca realizada por Demiurk en la capital del reino de Restais, Gasev temió que la fuerza de Klaim no fuera la suficiente como para enfrentarse a los demonios, y por ello, optó en prestarle su anillo al joven. Klaim era considerado como un soldado de primera categoría entre las tropas de su reino. No obstante, no era especialmente fuerte, solo que su nivel como guerrero era bajo. Era evaluado como un aventurero rango oro. No era débil, pero había muchos por encima de él. Luego de que entrenó brevemente con el mayordomo de acero Sebastián, el joven logró crear un arte marcial original, llamado Romper Límite, Mente. Activando este arte marcial, eliminaba por un tiempo determinado todos los límites impuestos al cuerpo por el cerebro, y como resultado, todas sus habilidades aumentarían un nivel, incluyendo las físicas. Contando con el poder del anillo, se le otorgaba los niveles adecuados para considerarse un guerrero de rango mitril. Aún así, teniendo una cantidad respetable de fuerza, no podía entrar en el reino de los héroes, porque Klaim aún no había alcanzado ese estado. Al equiparse el anillo, Klaim podía enfrentarse a demonios de bajo nivel sin dificultades. Incluso, pudo combatir al lado de su amigo espadachín Brain Anglaus para derrotar y dar muerte al herido y debilitado demonio de escamas. Inclusive así, Klaim no podía igualarlo. Ni siquiera llegaba a tocar las plantas de los pies de Brain, cuyas habilidades como guerrero eran muy superiores a las suyas. Una vez solucionada la crisis de los demonios en la capital real, Klaim le regresó el anillo a Gazeb. Esto demostraba que este tesoro era muy útil para los seres cuyos niveles eran bajos, ya que aprovechando su capacidad de aumentar los niveles de los guerreros, les confería cierto grado de fuerza, aun si el efecto era temporal. Durante el encuentro de Rigrid con su viejo amigo Saa, el Lord Dragón de Platino, se dio cuenta que la nigromante ya no tenía el anillo en su dedo y le preguntó qué le había pasado, porque era difícil de imaginar que alguien se lo hubiera arrebatado. Era un ítem mágico que excedía los límites del reino de la humanidad. Por su poder, no debía caer en manos equivocadas. Especialmente, se debía evitar que la teocracia Slane y la escritura negra se apoderaran del anillo. Rigrid rápidamente calmó las preocupaciones de Saa y se limitó a decirle que se lo entregó a un joven y que podía estar tranquilo de ello. La preocupación del Lord Dragón de Platino estaba justificada. Después de todo, ese tesoro había sido hecho con magia salvaje. Ahora que la magia salvaje estaba corrompida y retorcida por la magia de nivel impuesto por los ocho reyes de la codicia, sería muy difícil volver a crear un ítem mágico similar a ese. Incluso los pocos verdaderos Lord Dragón que aún podían usar la magia salvaje, lamentarían la pérdida de ese anillo. Por eso, el anillo no podía ser entregado a otra persona por mero capricho. Sin embargo, Saa confiaba enormemente en su amiga Rigrid y por ello respetó su decisión. Con la muerte de Gasseth a manos de Ainz durante la masacre de las planicias Katze, el anillo cayó en la posesión de Climb quien lo tendría a partir de entonces. Finalmente, cuando el ejército del reino hechicero logró invadir la capital del reino Restais, Climb haría uso del poder del anillo por última vez, combinándolo con su arte marcial, romper límite, mente, para atacar a Ainz con todas sus fuerzas, con el objetivo de poner a salvo a su amada princesa Renner. Cosa que no sirvió para nada, porque el rey hechicero lo mató sin dificultad. Dado que Climb fue resucitado y terminó ingresando a Nazarick para permanecer al lado de Renner por toda la eternidad, se podría decir que el anillo de magia salvaje es ahora propiedad de Ainz. Pese a ello, se desconoce si el Supremo sabe de la existencia de este ítem mágico y si llegará a hacer uso de él en un futuro. Bueno amigos, hasta acá llegamos con toda la información recopilada sobre el anillo de magia salvaje, pero antes de finalizar quisiéramos compartirles algunas curiosidades. 1. Los portadores conocidos del anillo de magia salvaje se lo equipaban en el dedo anular izquierdo. En el mundo real, ese dedo era reservado para poner el anillo de bodas, siendo una muestra de amor entre las parejas. Rigrid, Kasev y Climb no estaban casados. Probablemente hay una razón oculta para que lo equiparan en ese dedo. Solo los habitantes de la teocracia Slain tenían la costumbre de ponerse el anillo de bodas en el dedo anular izquierdo por las enseñanzas de los seis grandes dioses, pero esto no se extendió al resto de los países humanos por las diferencias religiosas. 2. El anillo de magia salvaje es el ítem mágico más antiguo conocido de todo el Nuevo Mundo, ya que su creación se remonta mucho antes de la llegada del primer grupo de jugadores de Yggdrasil en ser transportados al Nuevo Mundo hace 600 años. 3. En el blog del autor, en Pensamientos del autor sobre el volumen 5 y 6, Maruyama comentó lo siguiente. Supongamos que intentamos asignar valores numéricos que sean apropiados a la fuerza barra poder de los ítems mágicos de Yggdrasil, los ítems de clase divino son 150.000, mientras que los ítems de clase mundial son 530.000. Entonces, ¿cuál sería el valor numérico de los tesoros ocultos de los dragones? La respuesta debería ser A. Esos ítems, como el anillo, fueron hechos con magia salvaje, por lo que es correcto decir que no se les puede asignar valores numéricos de Yggdrasil, es decir, que caían fuera de los tipos y clasificaciones habituales provenientes del juego. 4. Igualmente, en el blog, se descubre que el anillo tiene la capacidad de aumentar los niveles y estadísticas de los guerreros temporalmente. Si Kokyutos usara la habilidad del anillo, superaría el nivel 100 como guerrero. En el caso de que lo use Ainz, que no tiene la clase ni los niveles de guerrero, solo aumentaría y obtendría 5 niveles adicionales, lo que sería solo basura para él. En otras palabras, el anillo confiere 5 niveles a su portador. 5. En Twitter, un fanático escribió lo siguiente. Sensei, tengo una pregunta. Dado lo que sucedió en el volumen 14, supongo que Ainz tiene el anillo de Gasef, y si utiliza su magia para volverse guerrero, ¿podrá beneficiarse del anillo? ¿O no necesita utilizar el hechizo guerrero perfecto para obtener el beneficio? ¿O forzosamente debe emplear su magia de transformación de guerrero para beneficiarse? Por favor, díganoslo. Maruyama respondió. Ainz no necesita usar la magia de transformación a guerrero para obtener el beneficio del anillo. 6. Aunque el anillo fue creado por los Dragonlord y parece haber sido forjado para que lo utilizaran solamente los guerreros, otras razas con clases de trabajo profesiones que no eran guerreros son capaces de utilizar este ítem mágico y activar su habilidad. Comúnmente, este tipo de ítems debían tener restricción de clase y racial. Sin embargo, al estar imbuido con magia salvaje, puede que anule ese tipo de restricciones. Y bueno gente, hasta acá toda la información disponible sobre el anillo de magia salvaje y todo lo que lo rodea. Recuerden que cualquier duda u opinión que tengan, la pueden dejar en la caja de comentarios y nosotros intentaremos responderlas. Ahora sí me despido gente, no se olviden que si el video les gustó pueden dejarnos un like, compartirlo para que más gente lo vea y suscribirse para estar más al tanto de los próximos videos. Desde ya, muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!